y hola gente del youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y antes de que empiece el vídeo este les hablaba para que se suscribieran a mi canal por favor que es totalmente gratis no te cuesta ni un peso ni un quetzal ni una por favor suscríbete a mi canal y deja tu maravilloso me gusta y comente lo que lo que tú deseas lo que tú lo que tú quieras pero eso sí no siendo ofensivos con el público o conmigo no maltratando nada así que vamos a iniciar con el vídeo que está muy bueno así que muchas gracias gente por el apoyo este y empezamos con el vídeo y hola gente del youtube no tengo palabras para explicar esto o sea es magnífico es maravilloso que ya no yo creo que no ha salido que bueno ya salieron las las figuras oficiales y así como oye oficiales de godzilla versus con el mono y aquí lo pues aquí lo podemos ver a godzilla con sus escamas así más más color agua más cristalinas este muy muy chulo la portada aquí la de la de las imágenes de que supuestamente de los póster sí creo que hiciera póster y tenemos al godzilla si algo chila este este es un juguete que se le puede quitar una grave herida que tiene godzilla en una grave herida que tiene godzilla de pecho para abajo ahí como pueden verme una gran herida que en el juguete se le puede quitar y en la película también va a estar estas heridas se las va a hacer mecha godzilla o con no sé no sé pero aquí podemos ver la figura y su rayo este este rayo azul con blanco bueno vamos a pasar a la imagen de con prepárense chicos a la una a las dos y a las tres a la uno a las dos y a las tres aquí podemos ver a con el king con el rey de los monos como pueden ver aquí aquí y si es verdad de los que le hablé en el vídeo número uno del vídeo informativo de Godzilla que con iba a tener como una tipo hacha y miren con con barba esto grises barro aunque no me crean esto 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 es estos barros miren con qué hermoso y con tiene una grave una gravería en su mano en su mano derecho perdón y se mira muy espectacular no tengo palabras para describirlo es son es muy engasadas estas figuras que podemos ver otra vez a con muy chulo y prepárense porque se acuerdan que en el vídeo vídeo 1 de vídeo informativo de Godzilla versus cong les había enseñado un callu que tenía así como forma de no sé cómo rodan que les dije que era rodan y adivinen qué es si es esto miren 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 es esta cosa la que salió aquel día es como una serpiente con forma de esa es muy extraña cabeza de dinosaurio que onda que una que esta cabeza me va a explotar mira que la podemos ver se llama no suki se llama la serpiente bueno como pueden ver aquí no suki no suki no sé cómo se traduzca pero aquí tenemos al nuevo titán y tal vez viene con mecha Godzilla este aquí tenemos a cong este este con como miren la barba miren la barba aquí la tiene aquí tenemos a Godzilla y Godzilla este que especulamos que era una pues si allí como podemos ver este tiene lo que especulamos que era una armadura que iba a tener Godzilla para mecha Godzilla para que se enfrentara verdad aquí lo podemos ver los chulos en sus camas blancas el poste de Godzilla vs Kong y estas dos figuras como que se puede hacer algo porque ahí dice tócame saber no que se podrá hacer ahí pero ahí vamos a ver cuando salgan los juguetes pues si chicos y chicas para esto era el vídeo para mostrarles estas figuras no suki Godzilla un screwcrawler no sé cómo se diga eso y a Kong y el screwcrawler o trepa cráneos si se mira que va a estar a la altura de Godzilla imagínense que el trepa cráneo se pelee con no suki en la isla calavera que sea una un personaje de la isla calavera más uy sería fantástico que se peleara con un trepa cráneos o dos o tres uy sería fantástico para nuestros ojos así que eso es todo chicos suscríbanse a mi canal que aparece o lo están viendo ahorita que se llama danictus y así que y eso es todo chicos así que suscríbanse de dejar su like y comenten que quien cree que gane tian Godzilla o tian kong pongan en sus comentarios suscríbanse que nada les cuesta muchachos y sería una gran ayuda para mí para que siga haciendo este tipo de vídeos así que suscríbanse y eso es todo chicos hasta la próxima bye bye un fuerte abrazo a todos chau